Buenas noches de video y me enseñan muchas cosas que no se puede encontrar No me dan en mis dedos, me tenerte a mi lado, me saca ganas de contigo estar Muchas cosas que leo ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video